...plagio a dos aspirantes a fiscal ante corrupción, imagínese si empiezan en el tema de la corrupción, el plagio también es corrupción, ¿eh? Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué pasó? A su nuevo nacer fiscal ante corrupción, se incurrieron en ese delito. ¿Quiénes fueron? Debido a que el Senado descubrió un plagio en sus ponencias. Se trata del agente del Ministerio Público Federal, Braulio Robles Úñiga, comisionado a la Coordinación de Asesores de la Procuraduría General de la República, y del agente del Ministerio Público Federal, Angélica Palacio Zárate, adscrita a la delegación de la PGR en Puebla. Braulio Robles es doctor en Derecho Penal y fue fiscal especial encargado de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros del Aceido, y en 2014 fue acusado por falsar información relacionada con el caso del secuestro y desaparición de Hugo Humberto Gualas. Angélica Palacios obtuvo una maestría en Derecho Constitucional y Amparo, y como Ministerio Público estuvo adscrita al Juzgado Sexto del Distrito en materia de procesos penales federales. Durante las comparecencias ante las Comisiones Unidas de Justicia y Anticorrupción y Participación Ciudadana, los dos aspirantes fueron descalificados por encontrar en su presentación varios párrafos idénticos. La presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez, evidenció que los dos candidatos presentaron ensayos idénticos a los legisladores. Señaló que al platicar con Braulio Robles sobre esta situación, decidió declinar, mientras que Angélica Palacios no se presentó a comparecer ante los legisladores. Pues así descubren corrupción en el Senado, precisamente con los aspirantes a cercar anticorrupción, Eduardo. Imagínate, Francisco Montaño, si así inician este proceso de selección, plagiando lo que van a presentar, pues, ¿cómo estarán haciendo el trabajo que tienen encomendado en este momento, no? Francisco Montaño. ¿Cuáles son los que quedaron en la lista? Bueno, en la lista quedan prácticamente con estas declinaciones, quedan de 27 que eran ayer, ahora son 25, y son los que tienen que seleccionar para que quede solamente uno y seis. Y los más destacados de esos nombres, ¿quiénes vendrían siendo? Está prácticamente Miguel Zarré, está prácticamente el sobrino de Diego Fernández de Ceballos, y por ahí había una mujer que todavía... Manuel Allívis, el expresidente del Tribunal Superior de Justicia Administrativo Federal. Así es, así es, Eduardo, son de los candidatos de fuerza. ¿Y cuándo se va a resolver esto, Francisco? Francisco, prácticamente tendría que ser a mediados de marzo, como estaba estipulado, y yo creo que en abril ya tenemos fiscal anticorrupción, si es que el pleno decide dictaminar. Porque hay que recordar que en noviembre había 15 candidatos a aspirantes a fiscal anticorrupción, y ninguno de ellos fue aceptado, a pesar de que los entrevistaron, ninguno de ellos llenó la idoneidad que le llaman el dictamen de idoneidad, y esta es la segunda vez que se proponen, la segunda vez que se analizan, y vamos a ver si ahora sí hay fiscal anticorrupción, Eduardo. Que mira, que el que vendría más fuerte es el expresidente del Tribunal de Justicia Administrativa Federal, el licenciado Manuel Allívis, doctor en Derecho, y que hizo una excelente función en ese tribunal, logrando inclusive reducir gastos que tenían excesivos, y mejorando la impartición de justicia, que esto, sin lugar a dudas, le va a contar en este proceso. Vamos a esperar cómo se dan los tiempos. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información y tus comentarios. Aquí estamos, salientes, Eduardo. Bueno, del Senado de la República nos vamos a la Cámara de Diputados. Ahí en la Cámara de Diputados...